Lo mejor de la música, por ejemplo lo que esta de moda Te cruzo música, artista en vivo, a la vera Se me apoyando a los náboros, cabalen con un parque del país Empieza a mi náboros, pino a mi náboros de colonizar A la gina para amar, con un náboros y rica china Mantoche, rica, guay, puen suena, amé Me volvé a la manera, con esta cara, acabas de comenzar Bellisima, tienes que sintonizar, cabales con meina Bellisima, con mi náboros, pelicina, bellisima Bellisima, con mi náboros, pelicina, bellisima Bellisima, con mi náboros, pelicina, bellisima De los jungleros, DJ activo Bellísima musical, le pone ambiente a tu momento Te lo dice 21, el genuino One D Mix, Traulio Connection Team Kakata, las corazonistas De los jungleros, DJ activo Bellísima musical, le pone ambiente A tu momento, te lo dice 21 El genuino Bellísima musical, le pone ambiente Bellísima, bellísima, bellísima Bellísima, bellísima, bellísima Acaba de comenzar Bellísima, bellísima, bellísima Acaba de comenzar Vaya a buscar tita, tienes que visitar Bellísima musical Te amo, pero ya lo nuestro Llegó a su final Si me preguntan por qué Ahora te voy a decir Con sentimiento Melvin el sencillo Te amo, pero ya lo nuestro Tiene que terminar Te amo, pero ya lo nuestro Llegó a su final Si me preguntan por qué Ahora te voy a decir Es que son tantas cosas Para que vivo contigo Ya no quiero seguir Porque eres muy celosa Y no encuentro otra cosa Que estar reclamándome Porque eres muy celosa Y no encuentro otra cosa Que estar discutiéndome Y yo te juro, mi amor Que yo te amo a ti Pero por más que te ame Con esa tortura No quiero seguir Sabes, mi amor Que yo solo te amo a ti Que sin ti Sin ti no puedo vivir Pero Cuando me voy a duchar Me dice el celular Y cada cosa que ves Comienzo a preguntar Estas son las cosas Que no me gustan de ti Y es por eso que ahora Me tuve que decidir Porque eres muy celosa Y no encuentro otra cosa Que estar discutiéndome Y yo te juro, mi amor Que yo te juro, mi amor Que yo te amo a ti Pero por más que te ame Con esa tortura No quiero seguir Melvin, es sencillo Melvin, es sencillo Y yo te juro, mi amor Y yo te juro, mi amor Con sentimiento Con sentimiento Melvin, es sencillo Te amo, mi amor Te amo pero ya lo nuestro Tiene que terminar Te amo, mi amor Te amo, mi amor Te amo pero ya lo nuestro Llego a su final Si me preguntan por qué Ahora te voy a decir Melvin, es que son tantas cosas Que vivo contigo Ya no quiero seguir Porque eres muy celosa Y no encuentro otra cosa Que estar reclamándome Porque eres muy celosa Y no encuentro otra cosa Que estar discutiéndome Y yo te juro, mi amor Que yo te amo a ti Pero por más que te ame Con esa tortura No quiero seguir Sabes, mi amor Que yo solo te amo a ti Que sin ti Sin ti no puedo vivir Pero Cuando me voy a duchar No dice el celular Y cada cosa que ves Comienzo a preguntar Estas son las cosas Que no me gustan de ti Y es por eso que ahora Me tuve que decidir Porque eres muy celosa Y no encuentro otra cosa Que estar reclamándome Porque eres muy celosa Y no encuentro otra cosa Que estar discutiéndome Y yo te juro, mi amor Que yo te amo a ti Pero por más que te ame Con esa tortura No quiero seguir Porque eres muy celosa Y no encuentro otra cosa Que estar reclamándome Que estar reclamándome Porque eres muy celosa Y no encuentro otra cosa Que estar discutiéndome Y yo te juro, mi amor Que yo te amo a ti Pero por más que te ame Con esa tortura No quiero seguir Melvin es sencillo Melvin es sencillo Y yo te amo a ti 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!